¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te presentamos la Baby Ram de Heritage Audio. Si estás buscando una central de monitoreo compacta, básica, pero con todas las funciones fundamentales incluidas y con una estética espectacular no te podés perder la Baby Ram de Heritage Audio. Ya con solo mirarla tiene una estética vintage que es increíble y solamente con ver y tocar el potenciómetro por pasos de control de volumen ya te dice que la tenés que comprar. Hablemos un poco de todas sus características. Como podés ver en la imagen que aparece acá arriba, que aparece acá arriba, tenés varias opciones, todo muy básico pero súper útil. Vas a encontrar ese botón pequeñito de color blanco que te permite seleccionar con qué tipo de señal vas a estar trabajando, balanceada o desbalanceada. Esto es súper pero súper útil. Además del botón para elegir el tipo de señal, un detalle, música de fondo. Además de elegir el tipo de señal con el botón blanco que tenés en el panel trasero, vas a tener dos entradas y dos salidas. ¿Para qué te sirven las dos salidas, por ejemplo? Para alimentar dos pares de monitores. Yo en este momento tengo mi único par de monitores que son los IBAudio SC3070. Podría conectar un segundo par y tranquilamente con el botón ir al segundo par. Obviamente como no están conectados se me mutea el audio. Vuelvo al par de monitores que tengo conectados y está todo andando. Después tenés dos entradas. ¿Para qué me sirven las dos entradas? Bueno, por ejemplo para conectar dos interfaces de audio si quiero. Mi principal es la Aurora de Lynx y mi secundaria es la Anubis de Merging Technologies. Obviamente estoy sonando con la dos. Voy a pasar a la Anubis que no está reproduciendo nada, pero puedo hacerla que reproduzca algo y tranquilamente tendría audio ahí. ¿Qué otra función le puedo dar a la doble entrada? Suponete que estás trabajando con un cliente en tu estudio que te dice mira yo quiero que este tema, mi guitarra suene como la guitarra de Pepito de tal banda en tal tema. Lo tengo acá en el celular. Escucha. Escuchar por el celular es un desastre. No te da una buena referencia. Tenés que bajar el tema, cargarlo a la sesión para escuchar, comparar, etcétera. No es necesario. Con esta central de monitoreo no es necesario todos estos pasos. Simplemente agarrás, haces el cable adaptador, conectás el teléfono a la baby ram y switchás al input 2. Escuchás lo que está en el teléfono y comparás con lo que estás haciendo vos en tu do al volver al input 1. Ya que estábamos hablando de todas las funciones vas a tener obviamente la función de mute que te permite cortar completamente el audio. Todas estas funciones son true bypass y no meten ruido en lo más mínimo. Yo ahora tengo activada la función de dim que es lo que me permite hablar sin que la música moleste mucho. Lo puedo desactivar y obviamente voy a ir al volumen que tengo seteado con el potenciómetro principal. Escucha. Es importante que tengas en cuenta que este potenciómetro principal es por pasos. Es increíble y que sea por pasos no quiere decir que te vaya a meter ruido o ningún sonido raro cuando vos vayas a modificar el volumen. Si no, escuchá. Voy a subir, a bajar el volumen y vas a ver que no hay ruidos extraños. Un espectáculo. Y la otra función que tenés es la función de mono que te tira toda la mezcla a mono. Obviamente ahora yo la puedo activar. No vas a escuchar mucho la diferencia porque lo que estás escuchando es el sonido que capta mi micrófono con el que te estoy hablando. Yo acá escucho la diferencia cuando estoy en mono. Ahí volví a estéreo. Así que esas son todas las funciones que incluye la Baby Ram de Heritage Audio. La mejor central de monitoreo que podés comprar a un precio súper económico con todas las funciones necesarias y una estética inmaculada. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más vídeos.